En el bloque de correspondencias tenemos una carta del señor Victorino Jiménez, quien se comunicó con nosotros y pidió que pasemos un material sobre control electrónico de ganado. Estimado Victorino, es cierto, es muy importante tener en cuenta este tema y gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que usted también puede hacerlo a través de rural.abc.com.py y si no, vernos en el canal de ABC Rural en YouTube, donde tenemos todos los materiales al día. Vamos a contestar al señor Victorino con un material que hicimos con el técnico José Pereira, quien nos hablará sobre el control electrónico del ganado bovino. El rebaño de ellos en esta estancia consta de un poco más de 4.000 animales, los cuales están todos identificados individualmente con caravanas electrónicas y esas caravanas electrónicas se utilizan para utilizar o para administrar todo el rebaño mediante la utilización de un sistema computarizado de digitalización y captura de datos en el momento en que son generados. Aquí atrás mío están haciendo ahora palpación de vacas y podemos ver, creo que en este momento o dentro de un ratito, van a ver imágenes de cómo es el trabajo normal. Básicamente los animales están todos individualizados con chips y el sistema utiliza un lector, un lector de caravana que transmite el código del animal al computador y el computador automáticamente despliega los datos del animal, se toman las decisiones que tienen que tomarse, en este caso el veterinario ve el historial reproductivo y la parte de la preñez y todo, y automáticamente da su veredicto. Estos que son capturados con este sistema son automáticamente enviados vía internet, ya digitalizados, sin error humano, sin ningún tipo de posibilidad de fraude, son enviados a la central de la empresa, que en este caso está en Uberaba. El sistema informático implementado permite el correcto control del ganado. Aquí al lado de donde se está trabajando el ganado, hay una computadora, en este caso es una computadora fija o de escritorio, pero bien podría ser una notebook, ellos optaron por la de escritorio, y en esa computadora están todos los datos de todo el rebaño, que se van actualizando diariamente. Al pasar el bastonero, vamos a llamarle bastonero, al pasar el bastonero, el bastón por la caravana que está fijada en la oreja de cada animal, automáticamente la computadora localiza al animal y le habla o le pasa la información al bastonero en forma hablada del animal y de lo que debería de hacer con ese animal. A partir de allí también, no en forma hablada, le muestra una cantidad de datos en la pantalla en caso de que él quiera consultar. De allí en adelante, el ingreso de los datos que en este momento están siendo capturados pueden ocurrir en forma automática, por ejemplo, estamos vacunando y el solo hecho de pasar el bastón automáticamente está ingresando los datos de la vacuna, o en el caso de este de la palpación que tenemos aquí atrás mío, donde hay una gama diferente de datos que se pueden ingresar. Entonces, él va ingresando los datos, ya no con el teclado, sino que simplemente usando el mismo bastón que usó para leer a la vaca, también lee unas tarjetas que son unas tarjetas electrónicas que significan diferentes cosas. Por ejemplo, vacía, preñada, preñada de inseminación, preñada de toro, ese tipo de informaciones. Esas tarjetas son reconfigurables y ellos configuran de acuerdo a lo que necesitan para el trabajo. La tecnología instalada en el establecimiento facilita el trabajo al ganadero. Este sistema puede ser operado en cualquier computador que funcione a 220, a 110 y hasta a 12 volts. El bastón es un bastón que funciona a batería, así que tampoco, una batería bien cargada funciona por mucho tiempo, así que no hay límites de necesidad de energía para trabajar. Tampoco es necesaria la presencia de conexión a internet en el corral. Pero lo normal es que terminado el trabajo aquí, simplemente se llevan los datos, apretando un botón, se pasa un pendrive y ese pendrive es el que se lleva a la ciudad o a la casa donde sí hay conexión a internet y se envía. Así que el sistema no está limitado a la presencia de tecnologías o de infraestructuras extremadamente modernas, sino que al revés, está hecho para que en el corral más básico, en el corral más primitivo, aún así se pueda trabajar con seguridad y con metodología el ganado identificado. La metodología del trabajo garantiza el bienestar animal. Algo que quiero destacar son dos aspectos que tienen que ver con los actores principales de este sistema. Un aspecto con relación al animal que es el actor principal en el sentido de ser el animal objeto del sistema por su identificación individual. El animal entra al cepo o al brete mucho más tranquilo no es molestado para ver cuál es su identificación no se le revisa la oreja no se le revisa la pierna no se le está molestando en ese sentido porque simplemente la lectura la lectura electrónica es algo muy rápida algo muy casi insensible para el animal y eso ayuda a la tranquilidad del animal. Ustedes están viendo ganado cebu puro que normalmente es un animal nervioso mucho más nervioso que el animal europeo y aquí hay una tranquilidad impresionante. Por otro lado y en el mismo sentido de cosas la persona que está trabajando aquí está ayudando con su tranquilidad al bienestar animal a la tranquilidad del ambiente de trabajo entre paréntesis le digo que teniendo un sistema de sonido aquí en el gorral ellos a veces hasta ponen música tranquila durante el trabajo como música de fondo y la seguridad del personal al trabajar ellos están trabajando con ganado puro cebu y no están apeligrando su integridad física y menos su vida entrando a tener que ver en la cabeza cerca de la cabeza del animal cerca de los cuernos ponerse en peligro ni ponerse en peligro de que le patee un animal ni nada para verificar su identificación por otro lado también ellos están siendo muy seguros en el sentido de que no tienen que preocuparse en cometer errores de anotación ni nada porque todo está perfecto entonces y otra cosa que todo esto todo el sistema a ellos a las personas que trabajan con el sistema ellos toman un orgullo muy grande en ser operadores de una tecnología que cambia toda la filosofía y la valoración personal y por supuesto el rendimiento inclusive dentro de la empresa agropecuaria de un grupo de gente que se valoriza personalmente a algo que ellos saben que se diferencian de una manera positiva y eso es algo que se nota el dueño de la estancia dice que se nota en todos los aspectos de la estancia como y y y y y